en Políticas Públicas y Género, Presidenta de UAFRO y Militante de DIMAFRO. Y a Mónica Olaza, Doctora en Sociología, Docente Universitaria, Autora del libro Afrodescendientes en Uruguay. Bienvenidas a ambas, un placer que estén aquí. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá. Por favor. Bueno, ¿qué diagnóstico podemos hacer del racismo en Uruguay? Si podemos hacer un diagnóstico. Bueno. Qué dos, ¿no? Bueno, con Mónica hemos trabajado muchas veces juntas. A ver, diagnóstico. Primero que hay que separar lo que es racismo, ¿no? Que es una ideología, o sea, que estamos hablando de la supremacía de una raza, pensando sobre otra. Y otra cosa son los... O debemos diferenciar de lo que es discriminación racial. Es evidente que cuando nosotros planteamos, bueno, nuestro país es racista, ¿a qué nos referimos? Entonces, tenemos que hablar desde ese lugar que sí que en nuestro país existe un racismo llamado un racismo naturalizado, que tiene que ver más que nada con el prejuicio que tenemos con respecto a las personas racializadas, a las personas que tienen otro color, que, como dice la Segato, el prejuicio es algo como, primariamente como una sensación interna que tengo yo con respecto a ese tema, pero esa cosa interna que yo tengo también la traslado a lo que es mi medio, mi lugar, mi casa y la educación. Entonces, desde ese lugar yo voy generando a mis hijos, sin necesariamente decirles, tú sos más que elementos negativos frente a esa otredad que pasa solamente por el color y a la cual en el imaginario, además del color, además de esa cosa distinta que yo no tengo, hay otras cosas que también son distintas y en general son inferiorizantes. Son situaciones que tienen que ver, por ejemplo... Con lo delictivo, ¿no? Exacto, con lo delictivo, con la incapacidad de un pensamiento abstracto de generar conocimientos mucho más fuertes, mucho más sexuales, mucho más... Y empieza todo un imaginario que fue construido de la colonia para acá y por todos esos vínculos. No me quedo por acá porque puedo seguir un dato más. Pero entonces cuando tú me decís diagnóstico, y sí, claro, ¿por qué hablamos de estas cosas? Y hablamos por las desigualdades. La desigualdad es objetiva, pero se objetivizó y se visibilizó con los indicadores que muestran cada medio de las desigualdades. Ahora, ¿los uruguayos somos racistas? ¿Es una sociedad discriminadora? Porque es como que tenemos la percepción de que esto ocurre en otro lado, ¿no? Y que acá no pasa. Bueno, a mí me gustaría en primer lugar decir que el racismo, como dice un sociólogo francés, Bieviorca, es un fenómeno, es un hecho social total. Es decir, que no hay espacio de la sociedad donde el racismo no esté presente. Está presente en todos los espacios. Y la sociedad uruguaya yo creo que tenemos un primer problema que identificaría, que es la negación del racismo, ¿no? Ha sido históricamente negado. A pesar de que en los últimos tiempos podemos visibilizar, digamos, varios hechos que empezaron como a mover un poco esto. Pero de todas maneras yo creo que en la sociedad... Que decimos que no somos racistas, pero en realidad lo somos. Claro, porque en realidad lo que se ve, lo que se piensa es, bueno, sí, existen episodios esporádicos de racismo. Sin embargo, cuando tú, en mi caso, que soy investigadora, hago trabajo de campo con personas afrodescendientes o no blancas, digamos, porque también pueden ser indígenas, pueden ser migrantes, entonces esas personas te cuentan que en su día a día viven estos episodios. Sin embargo, cuando tú los preguntas en general, bueno, la idea es, no, esto pasa poco y cuando pasa yo no soy, son los otros. Y por otro lado, cuando se produce un episodio de racismo, muchas veces, y tuvimos por lo menos dos hace unos años, unos años, muy visualizados por parte de la prensa, digamos que se mira de ese hecho a veces otras aristas, cuando el hecho, estoy hablando de un hecho que lo ves y es, no podés negar que ahí existe el hecho de racismo. Algo más grave, de repente. Estoy hablando de algo así. Entonces, se comienza a tratar por el costado, por otras aristas del problema y no el núcleo, que justamente es eso, es el hecho de racismo. Por otro lado, si puedo agregar algo más, nuestra sociedad, y que va conectado con lo anterior, en nuestra sociedad históricamente hemos generado la idea, hemos construido un relato de homogeneidad y de un igualitarismo que es bien visto desde afuera, Uruguay por esto, creo que tenemos nosotros también que seguir trabajando esa idea de igualitarismo y seguirlo promocionando, pero tenemos que cuestionar las bases sobre las cuales se constituyó ese igualitarismo. Y esas bases están sustentadas en esa narración de que todos somos iguales. Y sí, todos somos iguales, pero en lo formal, pero en los hechos, esto no sucede así. Y sobre todo la negación y la invisibilización de las comunidades racializadas. Todos sabemos que esto fue así, esa cosa que tiene que ver, bueno, en Brasil se habla de la democracia racial, se habla en Latinoamérica del crisol de razas, se habla de Uruguay como la tacita del plata. Y es verdad que tenemos una democracia que la vamos a defender, lo digo directamente con uñas y dientes, y cuando se miran o se ve a través de ciertos indicadores, la desigualdad en cuanto a ingresos es mínima con respecto al resto de Latinoamérica. Pero si uno enfoca en estas situaciones, como son lo que estamos hablando ahora, la dimensión lénico-racial, vemos que sí, que es claramente distinta. Que por haber nacido, en este caso, como una persona afro-uruguaya, tenés tres veces más posibilidades de... perdón, cinco veces más posibilidades de ser pobre, tres veces más que de ser indigente, ¿no? Entonces la situación, la indigencia, por ejemplo, se viste de negro, la pobreza también se viste de negro. Entonces esas cosas que las observamos, no las podemos tolerar, pero de hecho. Entonces si las queremos cambiar, más allá de lo políticamente correcto, estoy hablando de la ciudadanía de bien, de lo que no, y entonces tenemos que hacer una serie de medidas, algunas que tienen que ver con la sociedad y otras obviamente que tienen que ver con lo político, que son las políticas públicas, pero la sociedad también tiene que cambiar. Entonces, pero para promover ese cambio social también, ahí tiene que estar el Estado, tiene que estar mostrando cuáles son las diferencias y estimulando las acciones. El tema de la educación es fundamental. O sea, yo muchas veces me habrán escuchado algunas personas cuando digo, se comienza a educar intraútero. Y ustedes me dirán, pero ¿qué estás diciendo, Alicia? Así es, porque en tu concepción, en tu concepción, ¿cómo te imaginas a un bebé lindo? ¿No? Y aunque seas caucásico, ¿no? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo los medios te dicen que es un bebé lindo? ¿No? Y cómo en el mundo se considera, y ahí viene toda esta historia que tiene que ver con lo que me gustaría plantear también aquí, de que el racismo y estas situaciones son violentas. Son violentas incluso aunque no haya ningún hecho físico de violencia, porque tenés la violencia simbólica. Claro. Cuando yo era pequeña, no existía lo que nosotros estimulamos mucho, que es la racialización de la imagen. Entonces, yo me acuerdo que había una serie de líneas aéreas, si empiezo a decir, a darse cuenta de la edad que tengo, pero realmente que mostraban a una familia tipo, absolutamente caucásica, hiper rubia, con ojos hiper claros y bla, 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 y esa era la gente que viajaba. Entonces, bueno, ese no es mi lugar. Porque yo no estoy ahí. ¿Y ahora esto qué? ¿Dónde estoy yo? Y resultaba que en esa misma época que uno veía esas cosas, había un libro que se utilizaba en segundo año de escuela, que se llamaba Jacarandá, que lo retiraron, ustedes lo habrán tenido, que en el único lugar que aparecía... No me acuerdo, capaz que lo tuve. Mi hijo. Quedé divina pensando que yo lo había... No, mi hijo. Y en ese libro, Jacarandá, que ustedes, entonces, en el único lugar que aparecían las personas afro-uruguayas eran el carnaval. Y además, ponían un cedido gutural, talacatá, talacatá, hacen los negros en carna... Como si yo hablara así. ¿Dónde me ubica, entonces, la sociedad? No estoy en el Irland, donde están los caucásicos. No estoy en los bebés lindos, que son así, así. Y estoy acá, en el carnaval, y hablo así. Y además, soy descendiente, soy descendiente de esclavos y de esclavas. No de personas esclavizadas. No de personas que fueron raptadas y que se destruyó un continente. No. Entonces, siempre voy a estar en la subalternidad. Ya estamos formando unidades subalternas. Eso construye subjetividad, ¿no? Y después ese niño es un gerente de una empresa que tiene que contratar, ¿no? Y después nos pasa eso, ¿no? Ahora, ¿por qué siempre también se ha identificado como el color negro, que es algo oscuro? El lado oscuro siempre es oscuro. O sea, lo blanco, lo puro, es como... Y lo del color negro, es como... No, no es lo largo de la historia de la humanidad. Tú dijiste, se cubre todo de negro. Digo, pero se asocia también, no sé, también hay implícito, hay algo también de racismo, no, de separar que lo blanco es lo puro, lo mejor o lo bueno, o las imágenes que hemos tenido hasta inclusive religiosas de nuestra cultura, sí. En nuestra cultura. En nuestra cultura, en otras no. Pero sí, hay una construcción social, digamos, que hemos naturalizado y que transmitimos, ¿no? Y que creo que hay una de las consecuencias muy negativas para las personas racializadas y para las comunidades racializadas, es que si la sociedad te está transmitiendo permanentemente, ¿no? Que tú no podés, que tú no valés, lo terminás creyendo. Claro, también. Hay que ser muy fuerte, porque además esto viene... Es estructural y entonces es transmitido a nivel de las familias, ¿no? Porque uno se pregunta, pero ¿por qué históricamente, si, por ejemplo, en el caso de los afrodescendientes, el indigenismo es negado? Aquí en nuestro país es otro tema también a tratar, ¿no? Pero, digamos, ¿por qué están en la misma situación si están desde que, vamos a ponernos en la historia, desde antes de que existiera el Uruguay, ¿no? Entonces, ¿por qué permanecen en la misma situación? Hay una hipocresía de la sociedad, de los poderes, ¿no? De la cultura hegemónica que los ha dejado siempre en el mismo lugar, porque no es solo responsabilidad de las personas creer que pueden obtener la promoción social. Te vamos a dar un micro porque está fallando un poquito el tuyo, ahí tenemos el micro de mano, ahí está, gracias. Hay unas condiciones objetivas, ahí está bien. Sí, perfecto. Que marcan, pero también hay un mundo simbólico, un mundo cultural, de que hablaba Alicia, ¿no? Que lo vamos naturalizando, se va transmitiendo y lo vamos transmitiendo, ¿no? Un día llega mi hija de Jardín de Infantes, 5 años, estaba pintando y me dice, Ah, mamá, el color piel. Ay, yo... No, el color piel no existe. Sí, mamá, el color piel existe, que es este. No. Entonces viene el padre con un montón de fotos y le muestra, mirá, el color piel, bueno, habrá distintos colores pieles. Decime vos cuál. En un jardín hermoso y que adoré, bueno, después hablé con las docentes y demás, pero digo, eso se escucha habitualmente, ¿no? Es una de las cosas que uno puede escuchar. Me engancho enseguida con esto del jardín. Estaba planteada que esperemos que, bueno, que siga en marcha una estrategia nacional hacia las personas afrodescendientes en Uruguay, OPP, Banco Mundial, hacia el 2030. Entonces esta estrategia tuvo un periodo, obviamente, de estudio y análisis que se realizó fundamentalmente en el... O sea, en el 17, tuvieron el 17-18 los resultados. Y en este estudio que se hizo fundamentalmente en los departamentos que tienen fronterizos, ¿no? Se hizo en Artigas, Rivera, también se hizo en Salto, Rocha y Cerro Largo, fundamentalmente, que es la mayor densidad de la población afro. Me engancho solamente en lo que ella acaba de decir, que tiene que ver con esto de la construcción de la discriminación racial, del racismo y del racismo naturalizado. Los investigadores, y todo un núcleo de antropólogos conocidos, plantean que se ha visto que a nivel docente había una menor exigencia hacia los niños afro porque se tenía la idea que en realidad no iban a necesitar altos niveles de exigencia porque en general se quedaban en trabajos no calificados. Y estamos hablando en Uruguay de 2017. No estamos hablando Uruguay de hace... Sí, sí, de 40, de 1940. Y ese tema que, obviamente, a esta altura, era como, obviamente, no estoy diciendo que al 100% de los docentes, pero lo trae el estudio como que no era mínimo y banal. Eso aparecía claramente de lo que se pensaba en el imaginario de que esa persona iba a ser. Y tiene que ver con este planteo, claramente. ¿Cómo que es que se ni cree en sí mismo si el docente que tiene enfrente ya tiene esa... Exactamente. Y es así que vemos, entonces... ¿Qué pasa con las mujeres? Porque también ahí es un gran capítulo que tiene, además de todo, otra carga negativa. En realidad hace potencia. Es lo que se llama las intersecciones de las discriminaciones. Es mucho más que una sumatoria. El tema de las mujeres afro en toda Latinoamérica, incluso en nuestro país, es una situación realmente de urgencia, yo te diría de emergencia. Las políticas públicas realizadas en los últimos años han disminuido claramente la pobreza, porque esta población estaba cerca del 50%, está en un 17%, obviamente el doble que la población no afro. Pero entonces ha bajado en general la pobreza de toda la población y también de la población afro. Sin embargo, si tú mirás al grupo de personas afro pobres, disminuyó la pobreza de los hombres y aumentó la pobreza de las mujeres, de tal forma que la brecha entre mujeres pobres afro y hombres pobres afro aumentó. Las mujeres afro uruguayas son las más pobres entre los pobres. Y esa circunstancia está dada por una serie de situaciones que llevan a esta presión, pero entre otras, en la imposibilidad de salir de lo que nosotros decimos, en el caso de las mujeres afro, que es el piso de barro que te coloca en ese lugar y no te permite. Y no es el mismo que tienen las mujeres no afro que tiene que ver con las tareas domiciliarias. Se agrega a eso el hecho del trabajo esclavo, que ahora es el trabajo doméstico, que se suma a todas las otras tareas que realmente tienen, la falta de cuidados, la falta de redes y la situación que por lo menos tienen los hombres de salida así, hacia trabajos no calificados que después permiten, aunque sea con dificultad, empezar a subir la escalera. Las mujeres se quedan allí en la casa y lo que tienen de antecedentes, nosotros tenemos nuestro CV, presentamos qué fue lo que hicimos para tener un trabajo. Y antecedentes, ¿cuál es mi antecedente? Mi mamá, que fue una buena trabajadora doméstica. O yo que trabajé en la... No tengo otra cosa, abandono tempranamente los estudios en general, y esto tiene mucho que ver, entre otras cosas, con las carencias que nos da sociales, en general tenemos un embarazo adolescente mayor que el resto de la sociedad y ahí seguimos con una cadena que tiene que ver ser madre, jefa de familia, pobres en una red y teníamos además una esperanza de vida menor que el resto de la población, con mujeres mayores que les cuesta realizar también los cuidados que muchas veces tienen mujeres o varones, pero en general son las mujeres, las abuelas, ahí está, y no tienen porque no han estado reconocidas, entonces no tienen... Entonces hay un mayor porcentaje de personas que tienen pensiones a la vejez habiendo trabajado toda la vida. Es increíble. Sí, esto que comenta Alicia me lleva a pensar que digamos el racismo se expresa en algunas comunidades de forma de episodios raciales, que pueden ser digamos más visibles o menos visibles, o sea, más manifiestos o bueno, yo te discrimino pero no lo muestro mucho, como a veces pasa aquí en nuestro país, pero la persona lo siente y lo percibe muy claramente. Pero además hay comunidades que padecen el racismo y se engancha esto con lo que conversaba recién Alicia a través de inequidades y desigualdades. Entonces esas inequidades necesitan de políticas públicas de amplio espectro, de políticas educativas, de programas que asienten políticas universales que duren y no solo que focalicen y duren un tiempo, sino políticas universales con programas que permanezcan y que focalicen dentro de esos programas a poblaciones vulnerables, vulnerables que están atravesadas por esa intersección que mencionabas Alicia, que puede ser género, étnica y otras más, pero que además atienda no solamente las inequidades desde el punto de arranque, es decir, desde el punto de partida, sino que además, porque hay experiencias nacionales e internacionales que avalan esto que estoy diciendo, que luego en la trayectoria de vida de las personas se producen desigualdades que hay que subsanar, de lo contrario, es como que todo lo que invertiste en las oportunidades iniciales de arranque, como se le suele llamar, queda trunco, pero además todo lo que significa eso para las personas, todo ese grado de frustración. Entonces hay que ver los resultados más que el arranque de las oportunidades, pensar en la inequidad y en la desigualdad. Y ver qué se puede ir cambiando sobre la marcha, porque esto es constantemente, no es la primera vez que nosotros hablamos de este tema de racismo, de discriminación racial y parece, y de repente yo me gustaría preguntar, Che, ¿en qué avanzamos? Y después de esta charla me doy cuenta que en la gran mayoría parece que hubiéramos retrocedido, es increíble en este tiempo. Retrocedido, no, pero caminamos, pero el avance... Son demasiado. Eso, sí, es como el bebé cuando empieza a caminar, camina, al final, después sigue caminando y va como parándose. Yo creo que no hemos retrocedido, tenemos, lo voy a decir, eso es personal, tenemos temor a retroceder a la situación regional, cómo afecta esta pandemia, estamos obviamente en espera de un cambio de gobierno, pero el tema este de la otredad que yo planteé, estos son los otros en lugar de los nosotros y nosotras, hace que la postergación de... Nosotras hemos estado históricamente planteando, cuando decía, bueno, ahora después vamos a hablar de las mujeres afro, soy feminista, no me dijiste que era afrofeminista por ahí, porque siempre me presento como tal, entonces el tema de decir, bueno, un momentito, ¿por qué vamos todas juntas y vamos todas las diversas mujeres? No, no, después el tema de ustedes después, yo me imagino que en esta pandemia que se dijo que para todo el mundo ha sido igual, claramente vemos que no es para todo el mundo igual, no lo es para las mujeres en general igual, y no es para las personas pobres igual, no es para las personas que tenían un trabajo no calificado igual y no es para las personas que no tienen una red donde realmente ir resolviendo incluso la situación de carencia, porque si probablemente alguno de nosotras tenemos la desgracia de quedarnos sin trabajo, quizá podamos tener amigos que nos puedan resolver en parte esa circunstancia, pedir un préstamo a un banco, qué sé yo, y esta persona no es así. Esta situación a mí pienso que se puede agravar en este momento si no se entiende realmente lo que acaba de decir Mónica, ¿está? Y además eso va a ser grave para toda la sociedad, porque indudablemente cuando nosotros aumentamos la brecha de desigualdad, eso es un boomerang para toda la sociedad, ¿está? Entonces, a mí me parece que tenemos que pensar en estos temas cuando, en esta pandemia y pospandemia, en que, ¿cuál es la situación y la diversidad de esas situaciones para realmente darle en el después una respuesta que pueda tener un resultado lo mejor posible? Claro, que no quede solamente en el discurso. Sí, ya termino, querido. estamos rodeados de situaciones de racismo brutal. Entonces, digo a nivel regional, ¿no? No quiero nombrar, pero es clarísimo y decimos, bueno, que no nos infiltren estas cosas. Sí, a nivel regional, a nivel continental, diría yo, porque si te vas al norte también, a nivel nacional, creo que tenemos que cumplir con leyes que están vigentes. Tenemos que entender, me parece, que el racismo es un problema, que es un problema histórico, que es un problema de todos, ¿no? Que es tuyo, mío, no es solo de quienes lo padecen, sino que estamos todos involucrados, ¿no? Hay un complejo racista, como le llamó un filósofo francés, que no recuerdo en este momento el nombre, Balibar, Etienne Balibar. Entonces, estamos todos en ese complejo racista y todos tenemos que destruir ese complejo. Pero, y por decir esto me olvidé de dónde venía la idea que quería decir, no, que no te voy a dejar pensando que a pesar de que existe este problema, hubo avances, era esto lo que quería comentar. Tenemos avances legislativos, tenemos avances de programas, en el Ministerio de Desarrollo Social, creo que fue en el año 2006, ¿no? Se transversalizó, hay un decreto que transversalizó la variable étnico-racial 2009. Con Marina Arismendi. Tenemos en el 2013 la ley de acciones afirmativas, ¿no? Que se está cumpliendo, que quisiéramos que se cumpliera mucho más, o sea, que se ampliaran, por ejemplo, los trabajos a los cuales las personas afrodescendientes acceden, que se ampliaran las becas, pero bueno, esa ley está vigente y tenemos otras leyes también que han mejorado y tenemos comisiones antidiscriminación, antirracismo que antes no existían. Entonces, no estamos igual. De todas maneras, la ley es la ley y en el tema de, por ejemplo, cómo nosotros realmente bajamos a tierra y actualizamos todas estas leyes. La implementación de, evidentemente, la ley de acciones afirmativas requiere de una sociedad civil que informe y también de un gobierno que informe, porque si no la gente plantea, bueno, ahora resulta que primero entran los afros, después entran los gorditos, después entran, y no es así. Entonces, necesitamos ir por otro lado la misma como colectividad afro, no sabe que existe esta ley y por otro lado no existen elementos que realmente puedan hacerla posible, porque si tenemos que un poco menos del 40% de la población tiene solamente primaria completa, no va a poder acceder a los cargos públicos si no generamos acciones para que realmente esa población se forme. Y presupuestos. Alicia, Mónica, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, ya venimos. Ya venimos. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!